El recuerdo se llama es Grupo Legítimo Y no te preocupes si mi amor es verdad Voy a ver, pues era que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida Y donde no iba a salir Tienes razón al sentir todos los celos del mundo Mi vida, pues solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero solo se volvura Lo que lleva dentro es basura Y sé que es una diosa Y la reina la gran cosa Lo que sigue tan divina Será siempre una belleza de Cantina No te preocupes si mi amor es verdad La voy a ver, es verdad Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida Seguro de dolor a causa de su partida Pero no iba a salir Tienes razón al sentir todos los celos del mundo Mi vida, pues solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero solo es su futuro Lo que lleva dentro es basura Dice que es una diosa Una reina la gran cosa Y aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina Y ortoareos